¡Ángela! Es mi hija. Amor, ¿el desayuno está servido? Ángela empeoró en sus adicciones. Ángela. Yo estoy endemoniado, nada me sale bien. Ni la vida, ni la casa, no sé ser padre, no sé hacer nada, hermano. Yo lo único que veo en los ojos de mi hija es el rencor que tiene hacia mí. ¿Por qué cogiste este camino? ¿Por qué? Porque aprendí del mejor. Ahora sí estoy más que convencida de que me quiero ir de la casa. La volví a golpear. Otra vez no me pude controlar, hermano. Vamos a ir a un lugar en el que podemos hacer lo que nos dé la gana, sin que nadie nos juzgue, sin que nadie nos critique. Quiero que le roguen las llaves de la iglesia. ¿Y qué pasa si estamos en un pozo tan profundo que a Dios le da asco recogernos? Él siempre estará ahí para rescatarnos. Haz lo que te estoy diciendo. Vas y roba las llaves. Nos robaron todos los instrumentos y entraron por la puerta principal. La quiero a ella. Nuestro éxito han sido las viciositas de buen nivel. Te voy a dar por esa muchachita. El triple. Mi hija está en ese lugar, Lucas. Y que en estos momentos no podemos hacer nada. Para las autoridades un caso como Ángela no es una prioridad. Nadie dio nada. No, este es el... ¡Míngas, míngas! Por favor, señor. ¡Míngas, míngas! ¡Míngas, míngas! ¡Míngas, míngas!